Uf, cintos minutos que tenía para hablar una hora. Bueno, eh, INDEC. ¿Qué pasó? Se arrepiente de lo que pasó con el INDEC. ¿De qué? De lo que pasó de la intervención en el INDEC. ¿Pero qué? Pero mire, mire, razonamos juntos. Sí, me va a decir que no. Pero no tengas dudas. Hay un fallo de la Cámara. De ninguna manera. El fallo dice que todo lo actual en el INDEC está bien. No, el fallo de la Cámara Federal que abogó a... No, el Cámara... Ah, el juez que investigó diez años mi conducta dice que soy inocente. Y después el IDURSUM... Ah, pero eso póngalo en el marco. Ah, bien, va. Entonces usted... Póngalo en el marco. No, pero si vamos a ir a juicio, ahora no se fija. Ahora, usted me está preguntando por el INDEC. No saque conclusiones y avala su conclusión de... Sobre cuatro fallos judiciales usted se basa en uno. Bueno, ahí... Eh, pero usted está medio secado. No, el otro también está... De la sala tercera de la Cámara Federal. No, pero escúcheme, amigo. El otro también está vigente y dijo que todo está bien. Sí, sí. Este fallo por el cual está juzgado, que es posteriori, porque no... No, señor. Uno es en el fuero administrativo federal... Administrativo contencioso. Y dijo que todo lo actuado está bien. Bueno, está la federal en lo penal. Eso es personal. Están diciendo otra cosa. Pero el juez que investigó dijo que eran versiones periodísticas de Página 12. Bueno, pero vamos al fondo. ¿Me sigue lo que yo le pregunto y usted me contesta? Sí, no, la pregunta la hago yo, pero le quiero decir... Pero no, pero escúcheme. Pero no, pero escúcheme. Pero no, pero escúcheme, no. Esa, no, esa es una actitud de soberbia, ¿verdad? No, ¿qué soberbia? Se produce una intervención en el INDEC que es que no hay una política... No hay ninguna... Porque ahora no miente el INDEC y antes tampoco. Antes, bueno, antes la... Yo diría, la realidad marcaba que sí. Muy bien, entonces sobre la realidad yo le pido que usted conteste, aunque tengo claro que la he entrevistado soy yo. ¿La inflación ahora es superior o inferior a antes? Cuando estaba yo. La inflación ahora es superior a la que se me dio en el momento. Muy bien, muy bien. Porque estaba en el 1,5 o 2,5. Hace un año atrás. Sí, sí. ¿Hace un año atrás era superior o inferior? Era más o menos igual. Muy bien, ahí nos pusimos de acuerdo. Hace un año atrás era igual. Segunda pregunta. Sí, es un teléfono. No, pero fundamentalmente sí. La inflación básicamente es precio de alimento y precio de tarifas. Bien. ¿En mi gobierno las tarifas estaban congeladas? Sí. Muy bien. Entonces, si en mi gobierno las tarifas estaban congeladas y los precios de los alimentos explicaban la inflación, y en este gobierno las tarifas están descongeladas y el precio de los alimentos por lo menos aumenta igual que en mi gobierno. ¿Cómo la inflación va a ser igual? Bueno, muy simple. No, Morena. Pero muy simple es un hábil declarante. ¡Gracias! ¡Ah, ya soy hábil declarante! Sí, claro, porque las cosas aumentan. Entonces no hubiera habido necesidad de generar todo el lío que se generó en el INDEC. Pero ninguno. ¿Cómo que no? No, las denuncias que hubo y todo lo que pasó hoy, además... Pero ningún lío. Además, el INDEC... Hubo una solicitada de más de 1.400 trabajadores diciendo que estaba todo el lío. No, bueno, hubo otros que no. Ni 500 personas, ni 500 personas, bueno, ni antes ni ahora. Bueno, hubo otros que no. Todos radicales. Pero no, pero usted... Esto es radical, amigo. Si todos eran de la... Mire cómo se ríe, no hay televisión. No, pero me río porque es inconsistente. Igual lo estoy grabando, mire allá, mire allá. Porque es inconsistente, bueno, es inconsistente. No, ¿cómo va a ser inconsistente si se lo ha puesto con los números? No, por supuesto no, porque los números... Pero si usted le acaba de decir que la inflación era parecida hace un año. Pero hace un año, hace un año y medio, dos años, no, porque... Que era menor. Pero además todos tenían miedo de hablar. Era menor. ¿Se acuerda aquella entrevista de Lorenzino? Usted dice que era menor. ¿Se acuerda cuando... Escúcheme, las tarifas estaban congeladas o no? ¿Se acuerda cuando a Lorenzino le preguntaron... Estaba congeladas o no la tarifa? ¿Se acuerda cuando a Lorenzino le preguntaron de la inflación y dijo, me puedo ir porque no podía hablar? ¿El Lorenzino? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, no podía hablar nadie de inflación. Pero decidió cuál es el problema. No podía hablar nadie de inflación. ¿Pero qué tiene que ver eso? No podía hablar nadie de inflación. Escúcheme, usted me acaba de... Quedó grabado. Sí, está bien. Bien, las tarifas estaban congeladas en mi gobierno. Pero había aumentos de precios igualmente. Pero sí, pero si las tarifas estaban congeladas... Pero los aumentos eran del 1,5, 2,2,2,5. ¿Pero cómo no me lo decían? Si la comida decían que estaba cara. Si la comida estaba cara, ¿por qué duplicaron el precio de la comida cuando se... Pero lo que le quiero decir... Porque son oligares. Pero no, no tenga eso. No me meto en esas cosas. 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 Mire, usted no puede debatir lo que no sabe. No, no, ¿cómo no sé? Están los hechos, digamos, de los que... No hay ningún hecho. Bueno, ¿cómo evalúa todo este fenómeno de la corrupción? Muy bien, igual que ahora. Estaba, a otros piensos aumentaban. Pero escúcheme, igual que ahora. O usted me quiere decir que en este gobierno hubo algún precio que aumentó menos que nuestro gobierno. Pero claro, el año que ha pasado no fue un aumento de precios como hubo este año y el otro año. No, ¿cómo no? Porque no hubo el ajuste de tarifa del nivel que hubo. Pero claro que no. Pero si la comida. La inflación estaba en el 25%. ¿Y en nuestro gobierno cuánto? 25%. ¿Y con las tarifas congeladas? Estaba en el 25%. Entonces la comida tenía que haber aumentado más. Y aumentó, pero no. Pero digo que se mete a hablar de lo que no sabe. No, de lo que... Cuando usted habla de las cosas que sabe, lo escuchamos atentamente. ¿Sabe por qué? Yo lo sé. Entonces me está diciendo que en mi gobierno la comida aumentó el doble que acá. El doble. No digo que aumentó el doble. Entonces, ¿cómo sería el...? Pero ¿qué tal estamos discutiendo eso? Aumentó, sí. Si yo dije que en mi gobierno la inflación fue muy alta. Exactamente. Pero del 10%. No, del 10%. Pero ojalá hubiera sido el 10%. Pero no tenga dudas. Ojalá hubiera sido el 10%. Si usted todo lo que se compró en nuestro gobierno, en nuestro gobierno... De la misma manera que no se lo puede comprar ahora. No, amigo, ojalá me hubiera podido comprar otras cosas. Escúcheme, ¿cuándo vivía mejor? Yo ahora vivo muy bien. ¿Cuándo vivía mejor? No, ahora vivo muy bien. No, no viví bien en el kirchnerismo. No, sí, pero no en plata estamos hablando. No, bueno. No, pero sí de eso. Estamos hablando de la inflación. Escúcheme. No, pero por supuesto, hubo años que se vivió muy mal. Y se vivió muy mal porque hubo persecución. No, pero estamos hablando de la plata, amigo. Hubo persecución. Estamos hablando de la plata. Estamos hablando de la inflación y de la plata. La inflación hubo alta. Si usted tuvo algún desencuentro amoroso, yo no tengo nada que ver. No, yo no tuve ningún desencuentro amoroso. ¿Qué me viene con esa historia? Lo que le quiero decir es que la inflación fue alta. Todo el pueblo sí que fue alta. Fue alta, por supuesto. Pero claro, ¿el 10% le parece baja? No, 20, 25%. Ah, ¿a usted le parece que 10 se baja? No es baja. ¿En qué mundo vive? Es altísimo. Yo también digo lo mismo. Por supuesto. Y cuando 10 se salta. Vamos a la verdad de las cosas. La verdad es que la inflación de la que dijimos nosotros. Como cuando se dijo que la pobreza era del 6%. No hay duda. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Los mismos kirchneristas que tuvieron este proyecto, cuando la UCA, a quien criticaba... No, pero ellos no saben. Por eso lo aceptaron en el debate. Esos de la UCA no saben nada. No, no saben nada. Haga el debate. Todos no saben nada. Pero haga el debate. Pero por supuesto. Bueno, ¿y por qué no me lo hace? Cuando usted venga con mucho gusto. Pero ¿a cuándo? Se lo ofrezco públicamente a partir de mañana. Pero lo vamos a plantear. A partir de mañana. Es de soberbio decir que vamos a responder a la gente de la UCA. Lo que le quiero decir es que es de soberbio decir que no hay nada. Escúcheme una cosa. Vamos a poner una cosa. Yo le ofrezco el debate con la UCA. No, pero escúcheme. No, pero escúcheme. Terminó el gobierno de Cristina. La UCA dijo que la pobreza era del 26%, 27, 28, 29. Y desde que no hay muchos dijeron, ¿qué pobreza hay? Esa es la pobreza. Bien. Cuando la UCA decía que había pobreza en la UCA... Yo les sostengo el número que nosotros dejamos. Y le ofrezco a usted... Bueno, está bien, pero si no es un problema de creer o no creer. No, es que no hay forma de... De conocimiento técnico. Entonces yo le digo lo siguiente. ¿Usted cómo se ampara, para decir eso, en un equipo que no sabe dónde tiene la nariz, que es el de la UCA? No, eso se lo dice. Yo le digo muy... No descalifico. Sí, lo descalifico porque dice pavadas. Bueno, ¿quiere decir que dice pavadas ahora que aumentó la pobreza? Ahora que aumentó la pobreza no dice pavadas. Antes sí, antes decía pavadas y ahora dice pavadas. No, pero yo no dije eso. Por eso, pero dijo que con el tema de la pobreza... Pero esto se escucha lo que dice. Yo no escucho. Usted dice ahora que el UCA dice que aumentó la pobreza ambiente. No, aumentó la pobreza. Pero el número es el que estamos diciendo. Para mí 6% de pobreza es altísima. 10% de inflación es altísima. Ahora usted cuando le pone números se equivoca. Yo le ofrezco... No, no lo pongo, yo lo pone la gente que estudió. Pero precisamente, mire, yo le ofrezco acá, o en TED, en su programa, el equipo de la UCA y nuestro equipo. ¿Cuánto tiempo quiere para hacer ese debate? No sé, le pregunto a la gente de la UCA cuando quiera. Pero ¿cuánto tiempo para decirme no acepta el debate? La gente de la UCA le preguntamos mañana mismo. Bueno, ¿cuánto tiempo quiere? Y mañana si contesta, yo le doy lo que contesta. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Queda planteado en este programa con su compromiso un debate entre la UCA y el equipo de la pobreza. Perfecto, así que lo vamos a hacer con mucho gusto. Y ahí usted se desazna, porque sobre ese tema no sabe. Sobre ese tema no sabe. Sí, porque sabe qué pasa. Nosotros hablamos con gente además que también sabe. Es decir, todos nosotros, ninguno sabe. Los que medían la pobreza... No, pero si usted solamente dijo la UCA, y yo le afirmo que no sabe. Son unos incapaces igual que este gobierno. Claro, sí, se dedican a ser incapaces, digamos. No, todos no. Usted está hablando de la UCA. Y yo le digo que no sabe. Ahora, yo se lo dije a los... Mire, yo a este gobierno los conozco a todos. Y los de la UCA también. No sabe. Ahora, no tiene ningún problema. Usted lo sabe y dice, mire, Moreno, dice que usted es un incapaz. Y lo desafía un debate público en mi programa. Mañana mismo lo sé. Muy bien, y si le dice que no, ¿qué pasa? ¿Cómo seguimos? Le diría, mire, no se entran los de la UCA. ¿Qué le voy a decir? Qué lamentable, digo, que no se entran en el debate. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de ese momento usted pone sobre un signo de interrogación la verdad de la UCA. Bueno, por supuesto, vamos a ver qué hacemos. Muy bien. Lo hacemos mañana con la respuesta. Lo que le quiero decir, lo que le quiero decir Moreno, es que ha sido una actitud del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, del kirchnerismo, de negar todo aquello que era contrario a la realidad que yo pensaba. No es cierto, no es cierto. El único que niega esto porque es un chico legal que es el presidente. Se mira al espejo. Dígame, esos ojos celestes, sabios. Macri reconoce que hay pobres. Macri reconoce que hay pobres. Usted cuando hace esas conferencias de prensa, ¿a usted le parece que está normal el presidente? Yo lo critico, yo lo critico. No, pero no lo critico. ¿A usted le parece que está normal? No, además lo critico y además critico todo el poder. ¿A usted le pareció normal lo que pasó ese fin de semana que todos pensamos que estaba en Olivo trabajando y el tipo estaba viendo Bocaveles? No, supuesto que no. Así que no me va a correr a mí con la escrita que yo con todos. No, o sea que no solo, no solo. Es que cuando yo la criticaba a Cristina era un destituyente. ¿Se da cuenta? No, porque nunca, nunca dije eso yo a usted. No, digo yo no. No, pero nada, bueno. Ah, pone a ver alguno. ¿Cómo va usted a destituir un gobierno? No, por supuesto, por eso le digo, digamos, digamos. Entonces, se da cuenta. Pero entonces, el gobierno del kirchnerismo era así. Todo lo que era una realidad distinta a la que era, era de lo peor. No, pero no hay realidad. Escúcheme, hay que demostrarlo. También esa es la posverdad, la construyó Mañeto a través de Página 2. No, déle con Página 2 y con Mañeto. También tiene que demostrarlo al gobierno. Bueno, yo sé, por eso le ofrezco el debate. Por eso mismo, digo, qué interesante hubiera sido darlo en el momento que eran gobiernos. ¿Y si se lo ofrecí? No, en ese momento yo no hablaba. La salida del gobierno se lo ofrecí. No, 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 no. Lo interesante hubiera sido hacerlo en el momento. Pero bueno, mañana le tiene que llamar a la vez que la UCA acepte el debate. Le digo, le digo, y eso no invalida a la UCA de nada. Ahora, lo que es importante... Lo que quiere decir es que siendo gobierno, que nunca hacíamos ningún debate. No, no, cometimos muchos errores. No, no, pero ya que sí. No, pero como el próximo gobierno peronista va a ser muy superior al que tuvimos nosotros. Y espero que no sea revanchista. No, no, revanchista no. Dentro de la ley y el orden, todo. Ahora que estos terminan presos, usted y yo lo sabemos. Bueno, la justicia... Porque la verdad es que no hay una sola familia argentina que diga que Macri se ganó 10 pesos en buena ley. Por lo tanto, tiene todo el boleto comprado. Perfecto, se va a investigar en la justicia y quiero decirle que todas las denuncias que se han hecho, nosotros les hemos dado curso, atención y entidad. Bueno, por eso estoy acá. ¿Sabe? Es mi capital. Porque es correcto debatir con usted. Porque lo interesante de esto es tener ideas diversas. Y que a veces construimos síntesis y a veces no. En el quinerismo no se pudo. Bueno, yo también. En el quinerismo no se pudo. Sí, se pudo, se pudo. Y de hecho, por eso los empresarios le siguen diciendo, eh, mire, la verdad... No, eso debe ser verdad. Por eso. No se podía debatir absolutamente nada. No hay ningún empresario que pueda decir que nuestro gobierno ganó menos plata que ahora. No se podía... No hay ninguna empresa que hoy esté ganando plata en la Argentina. Es posible que así sea. Es posible que así sea. No, póngale la firma porque... Lo cual no significa que aquello fuera la panacea. No dije eso. Dije que el que viene va a ser la panacea. Vote peronismo la próxima. Vote bien. La última. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Va, aparte tengo tres programas más acá y los filhos. No, no, querido, por supuesto. Mis críticas van a seguir como tal. ¿Usted fue responsable del CEPO? No, eso fue Marco del Polo, ya lo asumió. No, yo soy un clásico. Yo soy responsable de las de Jai. No, esa... Kirchner decía tres cosas que cualquier economista lo tiene que saber. El corrupto Kirchner. Nunca... No, no, eso lo dice el corrupto es Macri. No, no, eso no es Macri. Sin duda. Bueno, bueno. Ah, sin duda me gustó. Eso sin duda me gustó. Yo duro, yo duro. Mire, ahora nos pusimos de acuerdo que Macri es corrupto y no nos pusimos de acuerdo que Kirchner es corrupto. No, entonces ahí... No, 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 no. Nos pusimos de acuerdo que Macri es corrupto. Bueno, escúcheme, hay tres cosas. Escúcheme, para que cuando entreviste, cuando entreviste, cuando... Dígalo también, Kirchner. No, de ninguna manera. Bueno, ¿ves? Cuando... Y, pero si yo no lo doy. No, y está sospechado de la producción. Sospechados ustedes. Y dicen, vamos a comprobar. En cambio, Macri está comprobado. Escúcheme, para cuando entreviste al propio... El diario que apuntó. Esa evidencia también había de estar la cosa. Cuando usted entreviste al próximo ministro de Economía, hay tres cosas que le enseña a partir de este momento. No jodas con el pan, no jodas con la carne y no jodas con el dólar. No, pero por supuesto. Así que lo del CEPO es el CEPO. No, bueno, efectivamente. No, eso no salió de las canteras peronistas. Claro, pero lo sostuvieron. No, bueno, bueno, eso fue un error. No, no tenga ninguna duda. Perfecto. No tenga ninguna duda. A mí, dígame, todo lo que nos... Mire, los errores cometidos, cometidos nuestros gobiernos, no salieron de canteras peronistas. Por eso el próximo gobierno va a ser muy superior. Robo Subo. No, muchachos, eso cuando lo terminen de comprobarlo. ¿Eres José López? ¿Dónde es el peronismo? No, eso no hay ninguna duda. Huberti también. Pero no hay ninguna duda. Pero si usted va a mí, es igual que yo, sabe la parábola del hijo propio. Sí, claro, claro. Bueno, no, no, no. Cuando pidan humildemente, perdón, si es que lo que dicen pasó, igual le vamos a aplaudir y le vamos a hacer una fiesta porque recuperamos uno. A Valmedina también dijo, ¿eh? Y a Valmedina no, pero ese no es peronista, ¿eh? Ese no es peronista. Ah, bueno. No está afiliado al peronismo, ese era del prepaso. Bueno. Ese es progresista. Ah, bueno. Ese es progresista. Bueno, hasta la próxima discusión. Hasta la próxima y vengo con la ficha la próxima, ¿eh? Sí, fantástico. Y yo, bueno, sí, vamos que seguimos. Chao.